Nicaragua continúa impulsando su economía en base a las remesas internacionales que llegan al país. En el más reciente reporte del Banco Central de Nicaragua en el segundo trimestre de 2021, se recibieron 529.8 millones de dólares, siendo mayor en 21.5% que el mismo periodo del año pasado. En el total acumulado durante los primeros seis meses hasta julio, la Autoridad Económica Nicaragüense precisa que las remesas totalizaron 1.030.2 millones de dólares, registrando un aumento interanual de 19.7%. Del total de remesas acumuladas al mes de junio, el 62.6% provino de Estados Unidos, seguido de flujos procedentes de España, Costa Rica, Panamá, entre otros, cita el informe del Banco Central. Los flujos de remesas en el segundo trimestre proveniente de Estados Unidos fueron 338.2 millones de dólares, siendo 69.1 millones de dólares mayores en términos interanuales. En cuanto al acumulado, se situó en 644.7 millones de dólares, un 27.2% más que lo recibido en igual periodo de 2020. El valor promedio de las remesas recibidas se ubica en 256.6 dólares, 11.9% mayor a lo observado en 2020. Por su parte, la cantidad de transacciones aumentó en 13.6% según el registro. Del total de remesas al mes de junio, el 73.7% se concentró en siete departamentos, Managua con 28.3%, le sigue Chinandega, Estelí, Matagalpa, León, Carazo y Nueva Segovia. A nivel regional, Nicaragua se ubica en el quinto lugar como país receptor de remesas, siendo Guatemala el principal país receptor de divisas. Marcos Medina, Noticias 12.